hola qué tal amigos y amigas cómo están bienvenidos nuevamente a nuestro canal tejidos con david en la clase del día de hoy les voy a enseñar a tejer este chaleco en una puntada muy fácil rápida de realizar yo voy a utilizar este hilo que es el que estamos utilizando nosotros en nuestros vídeos y voy a utilizar este gancho de unos 75 milímetros la puntada se trabaja con cadenas múltiplos de 10 más 2 más 3 cadenas que se tejen al final entonces vamos a iniciar tejiendo las cadenas yo voy a hacer una puntada pequeña para enseñarles el paso a paso entonces yo voy a tejer mis cadenas yo voy a tejer un poquito más de las cadenas para enseñarles también cómo se desteje o cómo cortar la hebra si ustedes tejen bastantes cadenas y no les queda la puntada entonces ustedes van a ir tejiendo cadenas múltiplos de 10 más 3 bien tejí un total de 20 cadenas más 20 cadenas será un total de 40 ahora voy a subir con tres cadenas voy a girar y voy a contar en la cuarta cadenita voy a tejer un punto alto enseguida nuevamente vuelvo a tejer otro punto alto nuevamente punto alto voy a tener que tejer un total de 8 puntos altos contando con las cadenas llevo 4 5 6 7 y 8 voy a tejer dos cadenas y voy a tejer en la base 1, 2 y en la tercera cadena voy a tejer un punto alto voy a tejer dos cadenas más voy a soltar 1, 2 y en el tercero voy a tejer un punto alto bien de ahora en adelante aquí voy a tejer 13 puntos altos entonces voy a ir iniciando tejiendo 13 puntos altos en las 13 cadenas de la parte de abajo llevo 3 me faltan ya tejí las 13 cadenas ahora voy a tejer 2 cadenas más 1, 2 en la base salto y tejo punto alto 1, 2 cadenas dejo 1, 2 y en el tercero voy a tejer ahora el final que serían 8 cadenas entonces voy a tejer 8 cadenas perdón 8 puntos altos entonces aquí tejo 3 4 5 6 7 y 8 ahí está y como les digo pueda que le sobre cadenas entonces ustedes lo que harían es cortar con una tijerita acá y ya quedaría listo yo aquí los dejé cortando estos porque los voy a cortar para darles una idea de si una vez ustedes llegan a confundir bien voy a subir con 3 cadenas giro mi trabajo y ahora voy a tejer 5 puntos altos 1, 2, 3, 4 y 5 y voy a dejar estos 2 puntos altos 2 cadenas y sobre este punto alto que tejimos vamos a tejer 5 puntos altos sobre el mismo punto 1, 2, 3, 4 y 5 2 cadenas dejo 2 en la base y ahora voy a tejer 9 puntos altos así hasta tener los puntos altos y que nos sobren 2 puntos altos acá al final una vez teniendo los 9 puntos altos voy a tejer 2 cadenas y repito exactamente lo mismo 5 puntos altos para formar este piquito y luego dejo 2 puntos altos y termino tejiendo 6 puntos altos con las cadenas bien para la siguiente hilera vamos a volver a subir con 3 puntos cadenas que equivalen un punto alto y aquí en esta hilera vamos a tejer 3 puntos altos no más 1, 2 y 3 ahora 2 cadenas, lazo y en este último punto alto voy a tejer los 5 puntos altos 1, 2, 3, 4 y 5 lazo, salto todo esto y en este último punto alto voy a tejer un punto alto nuevamente en el mismo lugar punto alto así hasta completar 5 puntos altos que equivalen el motivo llevo 4 y 5 2 cadenas, dejo 1, 2 y en el tercer punto alto repito tejiendo punto alto nos va a quedar un total de 5 puntos altos entonces repito tejiendo 5 llevo 2 3 4 y 5 sobran 2 puntos altos en cada lado 2 cadenas punto alto sobre este punto alto punto alto punto alto así hasta tener 5 lazada me paso a este siguiente extremo y repito tejiendo puntos altos como pueden notar se repite exactamente igual la misma secuencia en esta siguiente hilera vamos a intercalar un motivo entonces vamos a subir con 3 cadenas y aquí solo se teje un punto alto porque se dejan dos puntos altos dos cadenas y aquí voy a repetir exactamente lo mismo voy a ir tejiendo los 5 puntos altos que corresponden punto alto 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 y cinco dos cadenas y aquí dejo dos y repito un punto alto nada más dos cadenas y vuelvo a repetir exactamente lo mismo en esta parte de acá esto lo repito aquí se termina exactamente igual como se inició dos puntos altos, dos puntos altos en esta siguiente hilera vamos a aumentar entonces giramos y vamos a aumentar dos puntos altos en las dos cadenas punto alto y dos puntos altos acá para tener un total de tres puntos altos dos cadenas y aquí saltamos este motivo y aquí en el centro de este repito tejiendo los cinco puntos altos aquí estamos disminuyendo el motivo, la pirámide entonces vamos a tejer la parte de arriba tres, cuatro y cinco lazada, me salto acá en este puntico y aquí punto alto punto alto punto alto, recuerden que estamos tejiendo cinco puntos altos acá cuatro y cinco dos cadenas y en estas dos cadenas que tejimos vamos a tejer dos puntos altos uno, dos y aquí punto alto sobre este punto alto ahí miren, ahora uno y dos dos cadenas saltamos esto y aquí tejemos punto alto y repetimos exactamente lo mismo en esta parte de acá repetimos acá repetimos exactamente igual al final miren, ahí está ahora vamos a tejer la siguiente hilera como pueden notar esta hilera es esta ahora vamos a tejer la última hilera entonces seguimos tejiendo puntos altos y aquí en vez de quedar en cinco va a quedar en aumentos entonces vamos a aumentar dos puntos altos tenemos cuatro cinco y seis ahí ven seis puntos altos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis dos cadenas y aquí en el centro tejemos el último motivo uno dos tres cuatro y cinco una, dos cadenas y aquí dos puntos altos más dos puntos altos y ahora repito tejiendo punto alto sobre cada punto de base miren termino con dos puntos altos dentro de estas dos cadenas entonces aquí repito tejiendo dos cadenas y sobre aquí punto alto esta es la última hilera del motivo que nosotros repetimos ¿por qué? porque ahora la siguiente hilera vamos a repetir el motivo número uno que sería la hilera número uno del que iniciamos este es el último motivo que nosotros repetimos este, miren ahora vamos a repetir este motivo recordemos que para esta siguiente hilera vamos a tejer puntos altos sobre estos puntos altos de base que un total fueron de ocho si entonces vamos a repetir tejiendo ocho puntos altos tenemos dos cuatro seis siete y ocho que son estos ocho puntos altos del inicio dos cadenas y en la mitad de este que son cinco uno dos en el tercer punto alto un punto alto dos cadenas y ahora aquí dos puntos altos bien entonces en esta parte de acá esta hilera es igual a esta hilera la hilera número uno entonces repetimos la hilera número uno acá arriba y después vamos a tejer la hilera dos luego la tres la cuatro la cinco y la seis son seis hileras que ustedes van a ir repitiendo a medida que vayan tejiendo su trabajo para que les vaya quedando una puntada bien bonita entonces ustedes van a ir repitiendo exactamente lo mismo para tejer este motivo si entonces ustedes repiten lo largo para formar el chaleco ya sea un camino de mesa una bufanda un vestido una blusa un suéter un jersey en fin este punto lo van a aplicar para muchos proyectos yo solo les estoy dando la puntada y la idea para que ustedes puedan realizar algún proyecto ya sea más grande si espero y les haya gustado la clase del día de hoy yo aquí la hice en color blanco y acá tengo una en color amarillo ahí miren que es exactamente igual la misma puntada solo con tres motivos más aquí yo estoy haciendo el otro motivo miren es exactamente igualita bien espero y les haya gustado y si es así no olviden de darle me gusta comentar y compartir suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos tutoriales un saludo muy grande y nos vemos en el próximo tutorial